El libro que sale este año 2013 se llama La mente oculta, lo escribí entre el 2010, 2011 y 2012. Es un libro que habla sobre la mente y lo que trata es de contar un poquito qué es la mente, qué es lo que hace la mente, cuáles son las partes de la mente, cuáles son los modos de operar de la mente, cómo se entrena la mente y la diferencia entre distintos tipos de mente, desde lo más entrenado a lo más descontrolado, fuera de entrenamiento. En el tarot la mente aparece simbolizada por la espada. Y la espada no es algo que naturalmente surge y aparece así en el mundo, sino que es un pedazo de fierro que lo recibimos bruto y luego hay que forjarlo, templarlo y afilarlo y afilarlo y afilarlo y afilarlo para transformarlo en una gran espada. Quizás es el mismo trabajo en la mente. Es nuestra herramienta más grande y más importante. En el primer libro, el que hice junto a Lucautur, hablamos de que nuestra salud se construye en base a cinco actividades que son la forma en que respiramos, la forma en que nos alimentamos, la forma en que nos movemos, la forma en que dormimos y la forma en que pensamos. Y la forma en que pensamos es como el dedo gordo, dentro de esas cinco actividades que acabo de comentar, que puede tocar a todo el resto. Porque la forma en que pensamos, una mente trabajaba a controlar a la respiración, a la alimentación, al movimiento, al sueño. Y ahí está, esos cuatro. Pero una mente en su modo de operar descontrola, en los modos descontrolados de operar, no va a saber siquiera cómo involucrarse conscientemente. Va a ser todo respuesta a los estímulos, tanto internos como externos. Y nuestra vida está hecha de lo que pensamos. Y el mundo que vivimos corresponde al mundo que pensamos. Y el cuerpo que tenemos corresponde al cuerpo mental que tenemos. El cuerpo físico que tenemos responde a un molde mental. El cuerpo mental se transforma en el molde que forma el cuerpo físico. Es la última frontera, la mente, entre la separación y la unión. Entre todos nosotros manifestados y todos nosotros, en esencia, unidos a algo. Los niños, no cargarlos con mandatos, sino dejarlos experimentar el mundo que descubran a través de la propia experimentación. Jóvenes, no luchar contra el otro, sino aceptar y hacer el trabajo interno. Lo que nos suceda afuera va a ser un reflejo directo del trabajo interno. Y en nosotros está todo. Adultos Si chocan reiteradamente con las mismas paredes, prueben a hacer algo distinto. Hay una frase de Einstein que decía, solo los locos hacen las mismas actividades esperando recibir respuestas distintas. Por ahí va. Viejitos Mientras aún quede Inhalación y exhalación Mientras quede aire Somos pura potencia. Trabajar el cuerpo Trabajar nuestra sexualidad Trabajar nuestras relaciones Trabajar nuestro conocimiento Trabajar nuestro espíritu A todos Cuidarnos y mejorarnos Cuidarnos Cuidar el mundo que nos dieron El mundo como cuerpo El mundo como planeta El mundo como universo El mundo como una hoja Como un arbolito Como un insecto Cuidar al mundo que nos prestaron Y mejorarlo Dios le da a Adán un cuerpo Y le dice Te pongo acá en el jardín del Edén Para que lo cuides y lo trabajes Está hablando de Proteger al mundo Y mejorar al mundo Cuidar al Edén Y trabajarlo Eso para todos A vos Y Y Gracias por ver el video.